... ... ... ... ... ... por qué no te ha hablado ¿Puedo hacer? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es el chumbo? ¿Qué es el chumbo? ¿Qué es el chumbo? ¡Vamos! ¿Eres? ¿Eres? ¡Eres! ¡Eres! ¿Vamos a ver? ¿No te vayas? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Te hay un árbol? ¿Por qué? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¿Eres cerca? ¡Vamos! Fue, fue, fue